Potenciómetro a cero Voy a actuar sobre las teclas del WIND Para mover el brazo Y no se mueve Nada del WIND se mueve Voy a darle a la corona de giro Y el brazo no se mueve Me he metido en lo que es la pantalla Y voy a actuar sobre las teclas de giro Y no se activan como se puede apreciar No funciona el WIND Y no se activan como se puede apreciar Y no se activan como se puede apreciar Y no se activan como se activan como se activan